Bueno, dolorosísimo la verdad, porque en el caso de Fabián era su primera presentación con Junior. La verdad es que ellos son jugadores que nos entregan algo diferente porque Fabián también es un jugador parecido a Bocanegra en ese sentido, que te da muchas posibilidades teniéndolo en el banco porque juega en varias posiciones. Y Hinojosa es un jugador que cuando tiene el balón en los pies siempre está buscando encontrar al jugador mejor posicionado de cara a gol. Lo demostró en los minutos que jugó contra Fortaleza. El tercer balón que cogió ya puso un pase gol. Así que es un jugador importantísimo que esperamos se pueda recuperar pronto y pueda estar con nosotros brindándonos toda su capacidad. Richard, nosotros en la planificación que tuvimos para el juego contra Fortaleza veníamos de haber jugado el primero contra Medellín, el cuatro contra Alianza y el ocho contra Pasto. Lo jugó el mismo grupo, lo jugamos en siete días y después subíamos a la altura. Yo creo que la decisión pasó más por ahí, por tratar de evitar algún inconveniente de lesión y fíjate que las cosas no salieron bien desde ahí porque tuvimos dos jugadores lesionados que todavía no han podido trabajar con nosotros como Toño y Fabián Cantillo. Pero cuando venga el tema de las Libertadores hay dos juegos, el de América y el de Millonarios, que a diferencia de un día va a haber un equipo jugando Libertadores y el otro va a tener que afrontar la liga. Así que para mí lo más importante aquí en estos momentos es que hay un grupo que tiene muchas ganas, que vio que nos superaron, que fueron mejores que nosotros y Junior está acostumbrado a hacer mejores presentaciones. Así que hay una espinita ahí guardada para todos estos muchachos que están esperando una nueva posibilidad. Está buscando poder mejorar. Nosotros en condición de visitante hemos tenido dos juegos en altura. El rendimiento del equipo tiene que mejorar en altura. Sabemos que todavía nos restan muchos más partidos, pero normalmente hablamos poco de ese tema. Simplemente intentamos preparar el juego para hacer la mejor presentación que se pueda. Hay veces las cosas salen bien, hay veces no, como el partido anterior. Pero Junior tiene una buena nómina, una nómina extensa de 30 jugadores, 29 jugadores de campo. Y bueno, creemos que a pesar de ese mal juego que tuvimos contra Fortaleza, en algún momento cuando llegue la Copa Libertadores va a haber oportunidades nuevamente para que podamos hacer algo parecido porque es inevitable, va a ser inevitable volverlo a hacer y confiamos en ese grupo. Estos jugadores han pasado por situaciones parecidas muchas veces y normalmente el jugador de fútbol, como todos en la vida, cuando algo no sale bien hay que tratar de pasar la página rápido, de enfocarse en lo que viene, porque siempre lo más importante es lo que viene, sabiendo lógicamente que no puede haber presentaciones como las que tuvimos, pero yo siento que hay algo dentro de todos nosotros, que es un afán de poder terminar con lo que pasó en el juego anterior y poder hacer una gran presentación contra Tolima. Los jugadores están bien, bien físicamente, porque estos días nos han servido precisamente para eso, para recuperarlo. Y en la parte mental también, el jugador de fútbol profesional, cada vez que pasa un partido, se enfoca nuevamente en el próximo y el próximo que tenemos que es Tolima, que es un rival durísimo que esperamos poder ganar. Bueno, cada caso es diferente, son momentos, hay momentos cuando nosotros hemos jugado aquí en condición de local que hemos necesitado hacer cambios, yo creo que las cosas han resultado bien. Yo creo que no podemos quedarnos con solamente el partido de Fortaleza, después de todas las cosas buenas que había hecho este equipo anteriormente. Así que yo espero lo mejor de este grupo porque sé cómo trabajan, estoy con ellos en el día a día y sé que todos tienen esos deseos de que les llegue nuevamente una oportunidad. No sé si todos en grupo o que vayan entrando de a uno, pero con toda seguridad que van a tener posibilidades nuevamente de jugar porque el torneo así lo exige. Con respecto a esa pregunta ya ha pasado con varios equipos que nosotros nos ha tocado jugar tres partidos seguidos en una semana y el rival lo hemos encontrado descansado, pero son cosas del torneo, de la inmediatez, de lo apretado que es la Liga Colombiana por las fechas. La otra pregunta era... ¿El tipo B está muy lejos? No, no, yo creo que no. Yo creo que hay muy buenos jugadores. Simplemente, como lo repetí en la rueda de prensa, después de Fortaleza nos superaron, nos superaron bien, tuvimos un mal juego. Todos somos conscientes de eso, cuerpo técnico y jugadores sabemos que la presentación no es la que todos esperábamos. Y bueno, está esa espinita ahí de poder resarcirse de ese juego, de cambiar esa imagen que tuvimos en Bogotá contra Fortaleza. Hacer un partido, digo yo, muy parecido a los que hemos tenido con ellos. Es un rival muy fuerte, por algo tiene la misma cantidad de puntos nuestra. Viene trabajando este semestre de buena forma. A pesar del primer juego haber perdido con Fortaleza, de ahí en adelante ha hecho buenas presentaciones. Es un rival complejo, un rival que conocemos, pero ellos también nos conocen. Y va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Esperamos un equipo que va a trabajar en todos los momentos del juego. Es un equipo que sabe presionar, es un equipo que sabe replegarse, es un equipo que tiene buena elaboración de juego. Así que va a ser un partido bien, bien difícil para nosotros y esperamos poder superarlo. Bueno, que no nos quedemos con esa impresión. Nosotros ya le dimos vuelta a la página. Al día siguiente hablamos del tema con el grupo y nos enfocamos en un gran rival como Tolima. Siempre, como tú lo dices, los partidos con Tolima siempre han sido parejos. En los últimos juegos ellos han tenido más posibilidades de ganar. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad el domingo de que la gente asista al estadio, de que la gente vaya a ver un buen espectáculo y que vea a su junior ganar y ganar de buena manera. Bueno, lo que pasa es que cuando el rendimiento colectivo no es tan bueno como el que tuvimos nosotros allá en Bogotá, no me gustaría hablar de individualidades, no me gustaría decir que dentro de lo mal que nos fue sacar cosas positivas que son muy pocas. Así que yo creo que nos vamos a quedar con esa sensación de que no tuvimos un buen juego y que tenemos muchas ganas de que aparezca próximamente el partido del domingo para poder hacer las cosas que nosotros veníamos haciendo antes. Sí, Johan es un muchacho que nosotros conocemos, un jugador que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo. Hizo algunos entrenamientos con nosotros ya en el Barranquilla. Cuando yo llegué al junior en el 2021, él estaba ya en junior. Alcanzó a jugar algunos partidos con nosotros y después se fue. Y creo que todos esos partidos que él ha jugado, la experiencia que ha acumulado, se nota un jugador mucho más maduro, un jugador que ha jugado Copa Libertadores, que ha tenido una gran carga con el Pereira, que lo hizo de buena manera y que al regresar nuevamente a junior, que es su club, tiene las mismas oportunidades que tienen todos los jugadores. Es un jugador que te brinda muchas posibilidades porque es capaz de jugar de extremo con perfil cambiado, es capaz de jugar de extremo con perfil natural, puede jugar en una línea de tres como interior, puede jugar detrás del punto, puede hacer un doble cinco para tener un jugador más fijo y también poder colocarlo a él al lado de ese volante cinco para que él nos ayude en el proceso de elaboración y de construcción del juego.